En la jornada sobre la raza bosmara que se desarrolló en Cabaña la tradición de Bertero, entrevistamos al médico veterinario Alfredo Esteves, que se refirió a distintos temas productivos de estos animales. Venimos de una gira que empezó en Paraguay con Arthur de Villiers, que es el mejor productor de bosmara que hay. Es el número uno, un tipo con mucha experiencia, que además tiene bosmara desde los inicios, desde la fundación de la raza. Justamente hoy estamos aquí en Ercilia, en Cabaña, la tradición de tradición ganadera, que también son criadores. Sí, bueno, estamos encantados de venir acá. Raúl y Martín han hecho un gran esfuerzo para hacer esta jornada. La verdad que es increíble lo que han hecho. Y bueno, que toda la gente que viene, que es mucha, pueda entender el sistema bosmara, que es algo bastante particular. Y justamente, ¿qué es esto de particular que tiene bosmara? Bueno, en principio no competimos en shows, tipo el show clásico. Es simplemente un sistema que, si uno lo desarrolla, logra el mejor animal para su lugar. O sea que puede haber un bosmara muy bueno para este sitio, que no es el mismo que para Formosa y que no es el mismo para Santiago del Estero o La Rioja. ¿No es cierto? Porque el sistema va produciendo el biotipo necesario para la zona. El sistema es simple, es usar grupos de contemporáneos de animales, someterlos a un test de performance y eliminar los que están 10% bajo el promedio, en ganancia de peso, en todas las características que uno pretende. Entonces, el sistema va haciendo que uno tenga animales más funcionales, más adaptados, más fértiles y lograr estabilizar en un animal muy productivo para el campo o para la cabaña que se está desarrollando. Por otro lado, algunas características fenotípicas de estos animales. ¿Qué lo destaca del resto? Bueno, las características, podría decir muchas, pero voy a decir las que para mí son más importantes. Primero, la adaptación. Son animales de pelo corto, de cuero grueso y tienen mucho cuero. O sea que para las áreas cálidas, el hecho de tener exceso de cuero es muy bueno. Pero una cosa que es diferente en el Bosmar es que tienen exceso de cuero, pero tienen un prepucio correcto, muy correcto. Eso es como punto número uno. Después la mansedumbre genética. O sea que es un animal fácil de trabajar y la mansedumbre es algo que tiene un valor inmenso en toda la cadena, porque un animal manso se puede trabajar bien de a pie, con un palito, no te va a hacer nada. Hoy que hay un problema con conseguir gente para el campo, eso facilita mucho. Además, el hecho de que sea manso también, nos queda, no hay accidentes. Es todo una cosa que en realidad vale mucho porque un novillo malo te arruina una tropa. Entonces, en toda la cadena el hecho de que sea manso tiene un valor incalculable. Después la fertilidad, que va de la mano de la adaptación de los gilises, son animales que han sido seleccionados por fertilidad. El sistema mismo, los animales que no son fértiles los rechaza porque no paren todos los años o tienen inclusive un ternero que no desteta, un ternero muy grande o muy bueno, también el sistema lo saca. Los toros duran muchísimo, muchísimo, 6 años, 7 años, no se les rompe el prepucio. Al ser manso no tenés accidentes, no se lastiman. Así que en general, yo diría que la gente debería probarlo y sacar sus propias conclusiones.